¡Ah! 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 Hay ocasiones que delante de la verdad que no me gusta vestir Y un buen caballo, bien enviado, acompañado de una gran mujer Es mi dicho placer, yo platicé con la semifinal Sé que hay en vidas, pero si olvidas que seré un pedazo de ser un palo que enseñó No me da miedo, como es un riesgo, y el de enero será la mejor Y el tiempo se terminó En los nuevos y el caballo, aventuras que vivientes se quedaron La alegría de ese mar y el palano, avionetas en la mamá y del trabajo Y el pasado fue mi tiempo, no me veo más a decir de dónde vengo Por mí no recuerdo la mejor tiempo, y el tiempo de aquí no me llame lo deseo Soy nacido ahí en el pueblo